Sin novedad en el frente, la película que muestra los horrores de la Primera Guerra Mundial está causando sensación en Netflix. Nos lleva al frente de batalla desde la perspectiva de un soldado alemán. Tal fue la reacción favorable ante la película que se le candidatió de inmediato para las principales galas de premios. El director dice que su filme habla sobre un suceso que tiene alrededor de un siglo de antigüedad, pero con un trasfondo discurso que prevalece hasta nuestros días. Básicamente, la historia no ha cambiado. Hace 100 años, los jóvenes fueron a la guerra y fueron persuadidos por demagogos a través de la propaganda y la manipulación para hacerlo con tormentas de entusiasmo. Así es hoy, eso no ha cambiado, comentó en una entrevista. Es un largometraje que debes ver si te gustan los dramas sobre la guerra, pues exhibe el sacrificio inútil de miles de vidas humanas por ideologías, intereses e intenciones que nada tienen que ver con el bienestar de la gente. Sangre por todos lados y tragedia en los cuerpos que yacen en los campos de batalla. La película nos pone al lado de un soldado alemán llamado Paul Baumer, quien apenas tiene 17 años. El relato muestra cómo se suman a la guerra con la motivación de servir a su país para después verse sumergidos en uno de los conflictos bélicos más letales de la historia. La batalla contra los aliados de la triple entente desató una carnicería para ambos bandos. La sinoxis oficial presenta la trama de la siguiente manera. Sin novedad en el frente cuenta la fascinante historia de un joven soldado alemán en el frente oeste durante la Primera Guerra Mundial. Paul y sus compañeros experimentan de cerca cómo la euforia inicial de la guerra se convierte en desesperación y miedo mientras luchan por sus vidas y, entre ellos, en las trincheras. Esta película del director Edward Berger está basada en la mundialmente exitosa novela homónima de Erich Maria Remerke. El personaje central es Paul Baumer, quien es llevado a la pantalla por Felix Kammerer. Se trata de un actor austriaco, hijo de los cantantes de ópera Angélica Chris Leier y Hans-Peter Kammerer. Tiene una carrera relativamente corta, pues su debut cinematográfico ocurrió el pasado año con una cinta para televisión. Sin embargo, su protagónico en Sin Novedad en el Frente promete abrirle las puertas en la escena local e internacional. Durante una entrevista en Netflix Watch, el actor habló sobre cómo fue su preparación para dar vida a este soldado que no tiene idea de lo que significa pertenecer al ejército alemán en tiempos de guerra. No interpreto a un soldado profesional que sabe en lo que se está metiendo. Juegas a un soldado que está tan conmocionado por todo esto como tú. En este sentido, no tuve que acabar tanto, sino solo dejar que la historia me afectara. Leí mucho en la preparación, vi muchas películas, videos y grabaciones de audio de la Primera Guerra Mundial, que en su mayoría son propaganda. Explicó. Dato curioso, el actor principal, Felix Kammerer, reveló que tuvo un entrenador de dialecto, así como un coach de actuación y un adiestrador en el manejo de armas. Pero eso no es todo. El protagonista de la historia dijo que tuvo que prepararse físicamente para un papel intenso y desafiante. Esa fue la razón por la que llevó a cabo un entrenamiento que requería correr al menos 10 kilómetros tres veces a la semana. Durante esta rutina llevaba un chaleco de 10 kilos para simular que cargaba equipamiento de guerra. Una excelente película que te recomiendo si eres amante de la historia. Y si no es así, puedes aventurarte y adquirir mucho conocimiento. Si ya viste la película, deja en los comentarios tu opinión. Soy Daciel López y los espero en un próximo video. Chao.